Música Considerado como único en su tipo en el país, el Palacio de la Música se levanta en el corazón de la capital yucateca, en la superficie en que por muchos años se ubicó el edificio del Congreso del Estado. En un recorrido por el lugar, acompañado del Secretario de la Cultura y las Artes en el Estado, Roger Mettri Duarte, se observó e informó que la obra ya tiene un 90% de avance en lo que se refiere a su estructura, es decir, ya está casi lista, y en breve iniciarán los trabajos de vestimento, para inaugurarlo tentativamente en marzo de 2018. Entonces va a contener de forma virtual y con pura tecnología, esa historia de la música, desde nuestros antepasados, que tocaban con instrumentos autóctonos y materiales que sacaban de la naturaleza, hasta lo más actual que podamos tener ahora, qué sé yo, aquí en Yucatán, hip-hop en maya, rap en maya, en fin, cualquiera de los movimientos, rock en maya, que ya muchos grupos nos piden espacios para promoverse. Físicamente cuenta de tres plantas. En el sótano estarán las estaciones o salas de música, el estudio de radio y una estación de escucha, es decir, una especie de biblioteca musical. El primer piso estará conformado por una explanada o plaza amplia, similar a un parque, dividida por un espacio al aire libre y con entradas a los cuatro costados del edificio. En el segundo piso se ubicará una escuela de licenciatura musical y el centro de investigación, de un lado y del otro, un estudio o sala de conciertos con escenario y gradas. En la azotea o parte superior del edificio, estará ubicado un espacio para cocteles o cenas de clausuras de convenciones en la ciudad y contará con un mirador para apreciar desde la altura los edificios del Centro Histórico de Mérida. La idea es que sea toda una experiencia, que disfrutemos los yucatecos, obviamente porque lo tenemos aquí en nuestra capital, Mérida, pero que el turismo que llegue a visitarnos a Yucatán y a Mérida sepa que puede contar con un espacio para entender nuestra identidad, nuestra alegría. De repente, ¿por qué en los momentos de tristeza, como en un velorio en ciertas partes de la República, acompañan al difunto con un mariachi, con una banda o con un grupo de músicos? ¿Por qué de repente despedimos a alguien en el cementerio de nosotros con un trío? Como es la mamá, por ejemplo, levantamos reina de reinas porque eso es para nosotros una madre. Entonces, eso es lo que estamos buscando, terminar de construir para que a principios del año 2018, en el primer trimestre, cuando mucho, ya esté para los 12 de todos los que nos visiten.